Ok, dice, dice, tiene un segmento de medida de F dividido en 7 segmentos congruentes y cada uno de ellos mide 5 centímetros, entonces ¿cuál es la medida de F? 7 segmentos y cada uno mide 5, hay 7, hay 5, son 35, por lo tanto la opción correcta ¿cuál sería la opción? 7, un ejercicio básico, recuerden ingresar acá en elcomplexo.com para encontrar los videos de todos, todos los ejercicios del libro